A ver, queremos preguntarle, porque hay también un buen tejido para todo comer lo que hay en la mujer. Si no hacemos ejercicio, no lo siento. No es ejercicio. Va a ser una cumbia. ¿Sí? ¿Qué es lo que? Va a ser una cumbia. Derecha, izquierda y derecha. ¿Qué es lo que pasa? Ahora lo mismo caminando en línea recta. Nos toca la pierna izquierda. Uno, dos y tres. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero mirando a la pantalla. Como hemos repetado. Derecha, izquierda, derecha. Camino. Uno, dos y tres. Derecha, izquierda, derecha. Camino. Uno, dos y tres. Derecha, izquierda, derecha. Derecha, derecha. Gracias.